La Guardia Civil detuvo a un exoficial de policía ruso de 29 años acusado de introducir grandes cantidades de cocaína en Rusia, por lo que fue reclamado por las autoridades judiciales de ese país. La investigación se inició cuando la Guardia Civil recibió una solicitud de colaboración del Ministerio del Interior ruso en España, ya que el detenido huyó de su país tras haber sido desarticulada en la organización criminal a la que pertenecía.